Emma García ha podido charlar con Rocío Carrasco a solas en directo y se ha atrevido a aconsejarle desde el corazón para acabar con las polémicas con su hermana Gloria Camila. La madre de Rocío Flores ha sido, una vez más, muy sincera al respecto. Rocío Carrasco está promocionando el especial que Telecinco emitirá el próximo martes 14 de diciembre y ha participado en varios programas estas últimas horas. Desde Sábado Deluxe hasta Socialité y Este Domingo Viva la Vida, donde ha protagonizado una intensa charla con Emma García. Rocío Carrasco está nerviosa e ilusionada a pocas horas de emitirse el último viaje de Rocío, en la que verá la luz la otra herencia, la más personal, de Rocío Jurado y la noticia de este homenaje de nuevo ha levantado ampollas en la relación con su familia. Una de las reacciones más fuertes ha sido la de Gloria Camila que ha sido muy sajante con su hermana incluso antes de la emisión del programa. Rocío Carrasco ha dejado claro que será algo bello y a la altura del homenaje que se merece la más grande y también se ha mojado sobre un acercamiento con su hermana. Ha sido aquí donde Emma García ha querido intervenir. Emma García, agradecida con Rocío Carrasco por su generosidad, se ha atrevido a darle un consejo muy directo con respecto a Gloria Camila, de la que lleva años distanciada. Haz lo que tienes que hacer y llama a tu hermana, no dejes pasar más tiempo, ya ha pasado suficiente, ha dicho la presentadora animando a las hermanas a acercarse ante este precioso homenaje a Rocío Jurado, que para ellas además de la artista era su madre, que en más de una ocasión se ha mostrado sensibilizada con la situación de Rocío Carrasco. Le ha aconsejado a Rocío no dejar pasar más el tiempo y que den el paso. Gloria Camila dijo que ella no levantaría el teléfono pero no se negaría nunca a una conversación con su hermana. La madre de Rocío Flores, por su parte, ha dicho que todo llevará su curso. La madre de Rocío Flores, por su parte, ha dicho que ella no levantaría el teléfono pero 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 no levantaría el teléfono. La madre de Rocío Flores, por su parte, ha dicho que ella no levantaría el teléfono pero no levantaría el teléfono pero no levantaría el teléfono. La madre de Rocío Flores, por su parte, ha dicho que ella no levantaría el teléfono pero 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 no levantaría el teléfono. Gracias.